Última Hora La tormenta tropical esta se ha convertido en huracán categoría 1 y avanza y amenaza a los países de Honduras y Nicaragua Así que mucha atención a la noticia que tenemos de último momento relacionada con estas condiciones del tiempo Vamos a presentar el estado del tiempo en este momento para ver como se encuentran las condiciones en este momento Hola muy buenos días, las condiciones meteorológicas para hoy lunes 2 de noviembre son las siguientes Tenemos el ciclón tropical ETA ubicado en el mar Caribe al este de Gracias a Dios La cual producto de su circulación asociada, las bandas nubosas y vientos del norte que estarán ingresando humedad al territorio nacional Van a estar presentándose precipitaciones en forma de lluvias y chubascos de manera intermitente Y de moderados a fuertes en las regiones del norte, en la región insular, en la región de la Mosquitia Y parte de los departamentos de Olancho y de Lloro En estas regiones podemos esperar abundantes precipitaciones, es por tanto que se ha declarado alerta maría Para el resto de las regiones podemos esperar siempre precipitaciones de menor intensidad También abundante nubosidad y posibles vientos rachados Las temperaturas, bastante frescas en la mayor parte del país Llegando hasta los 27 grados en la región norte 28 para la región oriental, hasta 24 para la región occidental 30 para la región sur y Tegucidad no pasará de un valor máximo de 26 La altura de las olas, bastante alterado para el litoral caribe De 3 a 5 pies cerca de la costa, con máximos hasta de 8 o 9 Cerca de Gracias a Dios y Colón Para el Golfo de Fonseca, de 2 a 4 pies Víctor Ortega les informa desde Senados Copeco Copeco Honduras Bien, muchas gracias a los amigos de Senados ahí en Copeco por darnos a conocer las condiciones climatológicas que están esperando en las últimas horas relacionadas, vinculadas también a este huracán Eta que ya se encuentra ocasionando algunas lluvias en algunos sectores del país y en algunos países vecinos como Nicaragua Vamos a escuchar estas explicaciones de los expertos en torno a las implicaciones de este huracán Eta que ya tiene mucha alerta también en la región centroamericana Independientemente de cualquiera de estas dos trayectorias o posibles escenarios Este es uno, el otro sería este La cantidad de lluvia que se espera es extrema y eso lo podemos ver en los totales de precipitación del modelo GFN Todos estos colores que ven en violeta o en púlpura pues son cantidades de lluvia que exceden los 250 a 500 milímetros de precipitación durante las próximas 96 horas o durante los próximos 4 días Así que estamos hablando que se esperan entre 10 a 20 pulgadas de lluvia a lo largo de básicamente la región de Honduras y sectores del norte de Nicaragua durante los próximos 3 a 4 días Y en algunas ocasiones en algunos sectores estamos anticipando entre 1200 a 1500 milímetros de precipitación acomodada Así que estas son unas cantidades extremas de lluvia, algo bien parecido a lo que vimos durante el huracán Minch Y por eso es que se les está exhortando a todos los residentes de esta zona que estén muy preparados para lo que probablemente será un evento de inundaciones muy serio Que tiene el potencial de causar la pérdida de infraestructura y lamentablemente también de vidas Así que si usted vive en una zona vulnerable de inundaciones por favor tome cartas en el asunto Busque un lugar seguro durante los próximos días debido a que se anticipa mucha precipitación en estos sectores Bueno, vamos a dar a conocer a ustedes como se encuentra la trayectoria de este huracán Ya tiene amenazado Honduras, así que usted que se encuentra en Nicaragua, en Honduras, en Guatemala, en Belice, en México Hasta donde va a tener capacidad de proyección este fenómeno atmosférico Ponga atención a estas noticias Esta nota viene desde México, miren ustedes las previsiones que están tomando ya en México En relación a este huracán ETA La temporada de huracanes en México La temporada de huracanes... Bueno, vamos a dar a conocer esta imagen de este huracán La proyección de este huracán ya, cuál es el alcance Miren ustedes las noticias que vienen ya procedentes desde México Cómo están abordando ya esta noticia los medios mexicanos La temporada de huracanes en México ha pegado fuerte al sureste del país Especialmente a las costas de los estados de Quintana Roo y Yucatán La madrugada del 1 de noviembre se creó una tormenta tropical Que se convirtió en huracán desde la madrugada Lleva el nombre de ETA Su centro se encuentra actualmente a 845 kilómetros del puerto Costa Maya en Quintana Roo De acuerdo con la Comisión Nacional de Agua Se informó en su último reporte que el ahora huracán se encuentra A 250 kilómetros del este de Cabo de Gracias a Dios Localizado en la frontera entre Honduras y Nicaragua Su presencia generó un pronóstico climático con vientos máximos Sostenidos de 120 kilómetros por hora Rachas de 150 kilómetros por hora Y desplazamientos hacia el oeste a 19 kilómetros por hora Lo que las autoridades mantienen actualmente la vigilancia En la zona a la espera de que el ciclón se fortalezca A pesar de que se prevé que este huracán no toque México Sus efectos sí podrían ser perceptibles en varias zonas del país Sobre todo las bandas nubosas que emitirán en las próximas horas Ya vamos a mostrar esa imagen de los lugares en México Que podría alcanzar este huracán ETA tocará tierra el 3 de noviembre Alrededor de las 6 horas en Nicaragua De ahí atravesará hacia Honduras Hasta un día después alrededor de las 18 horas Pero ya como una depresión tropical en ese mismo estado Estará hasta el 6 de noviembre que llegue a territorio guatemalteco Sobre tierra Así que Nicaragua mucha atención Les deseamos mucha suerte Les deseamos que Dios los cubra con este huracán Porque si primeramente va a ingresar por Nicaragua Y según esta información posteriormente Estaría ingresando a Honduras ya como una depresión tropical Es la información que viene desde México Y es lo que estamos nosotros también Informando aquí en Honduras Sobre esta situación de este fenómeno meteorológico Que estaría provocando fuertes lluvias Durante al menos 96 horas Según lo que están pronosticando los expertos aquí en el país Así que hay que ponerle mucha atención a los boletines de noticias Que se estén emitiendo A través de aquí este canal en YouTube El reportero TVHN Estaremos dándole máxima prioridad a esta noticia Así que Este pendiente De nuestro boletín Suscríbase a El reportero TVHN Y active ahí la campanita Para que cada vez que nosotros Ingresemos con noticias De última hora como esta Usted sea el primero o la primera En enterarse con objetividad Y responsabilidad Mire usted Este es el mapa de Google Desde donde viene este huracán Ya ingresando por Nicaragua Estaría ingresando por Nicaragua este huracán El próximo miércoles Luego estaría ingresando a Honduras Y mire usted Lo que estaría cubriendo casi todo el territorio guatemalteco Y parte de México Miren Esa es la proyección de esta De este huracán Que esperemos Una vez toque tierra Se vaya debilitando En el área de Centroamérica Principalmente en Nicaragua Honduras Guatemala El Salvador También miren Estaría registrando Muchas lluvias Según este pronóstico Que tenemos En estos momentos Así que Ya en Honduras Las alertas Se han activado El cuerpo de bomberos Tiene sus elementos En diferentes sectores De la parte atlántica De Honduras Inspeccionando Los niveles De los ríos Hay mucha Lluvizna Y crecida de ríos Ahí en Omoa Miren ustedes Encuentran estos elementos De bomberos Observando El comportamiento De ríos Y quebradas Hay muchas zonas De alto riesgo Ahí En la parte Atlántica De Honduras Y esa es la actividad Que realiza El Benemérito Cuerpo de Bomberos Que ayer estuvo Celebrando Su 65 Aniversario De actividad Constante En beneficio De los hondureños Sin importar Lluvia O verano Fuego Bueno Pendientes Sin ayer Con sus 23 instituciones Se encuentran Reunido O Reunido Si Se encuentran Reunido De emergencia En este momento Para Abordar La solicitud De Los empresarios Hondureños De posponer El feriado De la semana Morazánica Porque es Contraproducente El hecho de estar En un feriado Morazánico En medio De Las atenciones Que se estarán dando Por parte del Estado Hondureño Y las Organizaciones Municipales A este Fenómeno Atmosférico Además Del contagio Del coronavirus Hay cosas Que Dios Las pone Ahí en el camino Quizá Dios No quiere Que la gente Se siga Contagiando Y que salga Como dicen En una En un contagio En una inmunización En rebaño Quizá la situación Podría ser más difícil Y nos manda Un huracán Para que nos mantenga Entretenidos Y en nuestras casas Pero eso es Ya Cada quien Es opinión De cada quien Pero La situación Es esa Está muy Delicada La situación En Honduras Nicaragua El Salvador Guatemala Belice Y México Así Atención A quienes Están Observándonos Este pendiente De las instituciones De su país Que están emitiendo Los boletines Constantemente Para que usted No esté Desprevenido O desprevenida Con los Tiene que tener Todo lo necesario En su hogar Para evitar También Escasez En estos días De lluvia Soy Alex Espinalde De los estudios De El Reportero Honduras Visite Elreportero.hn Diario digital Y suscríbase Aquí en el canal El Reportero TV HN Invite a sus amigos Compartan Nuestro enlace Para que sean Más los amigos Que estén Debidamente informados Con responsabilidad Hasta pronto Muchas gracias Última hora Última hora Última hora Última hora